El hacha de cobre, función y simbolismo. El hacha de cobre era el principal instrumento de trabajo de leñadores, carpinteros y talladores en época prehispánica, como lo reportan los registros arqueológicos e históricos. El hacha, conocida en náhuatl como tlashimal tepustli o tepustli, estaba compuesta por un mango de madera muy resistente, en cuya punta se ataba una cuña de cobre. Los niños que nacían en el signo venado, se les daba una pequeña hacha de cobre como símbolo de su futuro trabajo. A lo largo de su infancia, iban aprendiendo de sus padres el oficio de los carpinteros y el correcto uso de la herramienta. El hacha de cobre también se relacionaba con la madurez, pues cuando algún joven quería contraer matrimonio, se le concedía una, como señal del inicio de su vida adulta y laboral. El hacha de cobre, o tepustli, formó parte de los mitos náhuas, o al menos el sonido que producían. Cuenta el mito que durante las noches, cuando todo estaba en silencio y la población dormía profundamente, los hombres que salían a los templos o a las montañas para hacer penitencia o recoger leña, podían ser testigos de un portento. A lo lejos, se escuchaba como que clavaban algo, como que rajaban la madera. Se trataba de el hacha nocturna, o yogualtepustli. Si el hombre era cobarde, temblaba de miedo y se paralizaba. Pensaba que ese sonido era un mal presagio que le deparaba a un rinesto porvenir. Por el contrario, si el hombre era valiente, buscaba de dónde venía el sonido, encontrándose con hacha nocturna. Se trataba de un ser parecido a los hombres, pero no tenía cabeza. Su cuello parecía como un tronco cortado. En su pecho tenía dos puertas que se abrían y cerraban constantemente. Adentro se veía su corazón. Se dice que se trataba de una ilusión del dios de Escatlipoca, quien se divertía espantando a la gente que salía de noche. Si el valiente lo perseguía por el bosque, mientras hacha nocturna corría rápidamente y por fin lo lograba alcanzar, el audaz joven podía arrancar su corazón. Entonces, Yohualtepushtli decía, Valiente hombre, ¿qué deseas de mí? ¿Qué me quieres pedir? Yo te daré lo que tú quieras. El hombre, sosteniendo fuertemente el corazón en la mano, forcejeaba con él. Lo retaba. Le decía, No te dejaré ir. Ya te he atrapado. Para liberarse, hacha nocturna ofrecía como recompensa una espina de maguey. Pero el captor no estaba conforme con una sola, quería tres o cuatro de estas. Las espinas simbolizaban la cantidad de individuos que se capturarían en la guerra, lo que pronosticaba riqueza y prosperidad. Además de lograr un codiciado rango militar denominado tekiwa. Otros valientes podían, en cambio, alcanzar a hacha nocturna, arrancar su corazón y salir corriendo. Envolvían entonces el corazón con cintas y paños para después esconderlo. Cuando salían los primeros rayos del sol, el hombre abría la envoltura y si había sido un hombre bueno y recto durante su vida, se encontraría una pluma blanca o espinas de maguey, lo cual le pronosticaba gloria y fortuna. Si por el contrario, se encontraba carbón o un pedazo de manta rota y sucia, presagiaba mala suerte y miseria. Hoy en día, en algunas comunidades nahuas prevalece la creencia de que existe un ser de madera que engaña, espanta y aleja a las personas que se adentran al bosque. Y puedes advertir su presencia porque se escucha muy parecido al golpe de un hacha al talar un árbol. Lo anterior deja de manifiesto la fuerte carga simbólica que aún tienen los bosques y árboles en el actual pensamiento indígena, un claro reflejo de la milenaria tradición religiosa mesoamericana. La milenaria tradición rural ¡Suscríbete! Gobierno de México